Son sus venas igual que la... Después de guardarle unos días de luto a Don Lupe Tijerina, sus cadetes volverán a los escenarios para seguir con su legado musical y poner muy en alto la música norteña. Para que sepa la gente que no hay muchos cambios, solamente es el mismo grupo, solamente hay diferentes posiciones. Se tomaría como un proyecto nuevo, que es lo que no queremos caer en eso. Que el legado y su batallón o sus soldados que él traía como general sigan defendiendo el honor de él. La agrupación quedará conformada por músicos que durante años lo acompañaron en sus conciertos. Claro está, todo con la autorización de la familia de Don Lupe Tijerina. El nombre pertenece a la familia. Nosotros como grupo no decimos que es nuestro nombre. Nosotros vamos a seguir adelante porque hay negociaciones muy interesantes y arreglos muy importantes para continuar en esto. Tanto la familia necesitaba el apoyo del grupo, como el grupo necesitaba la certificación de la familia. El nombre de los cadetes de Linares sigue aún en disputa, por lo que la familia de Don Lupe Tijerina tiene contratados abogados en México y Estados Unidos. Porque ese trámite ya lo traían desde antes del fallecimiento, entonces ya es cuestión de tiempo que los abogados nos digan en qué términos quedamos, como lo dijo Mario, si hay alguna alianza o si nada más hay una sola persona que lo pueda utilizar. El próximo mes de agosto cumplirán con eventos privados previamente pactados, pero será el 3 de septiembre cuando tendrán un evento público en el Palenque de Tijuana, donde por primera vez se presentará la nueva alineación de los cadetes de Linares de Don Lupe Tijerina. Televisa Espectáculos, Mariela Pocurul.